Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en tu GS98. Para eso, abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha y pulsamos ajustes y de aquí elegimos la opción números bloqueados y aquí arriba podemos activar y desactivar el bloque de números desconocidos y si queremos bloquear, bueno, un número hay que pulsar simplemente añadir un número, introducimos, bueno, un número y pulsamos bloquear y ya está. El número ya figura en tu lista negra y está bloqueado y para quitarlo de la lista y desbloquearlo pulsamos simplemente aquí y confirmamos, bueno, y el número ya está desbloqueado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.